Episodio de Central Park de Apple TV. Cuéntanos quién es. Yo cogí mi primer mes de Apple TV. Tienen un montón de series chéveres, pero esta ha sido la más nueva que ellos han tirado. De animación, si son fanáticos de Bob's Burgers, pues te puedo decir que son los mismos creadores. Y lo más interesante de esta película, además de que Josh Gad, que estuvimos hablando de él el miércoles, él es uno de los co-creadores y es una serie de animación musical. Ya que para los que han visto Bob's Burgers, muchos de sus episodios, en cada episodio tienen una canción diferente. Pues en este es completamente musical y los quería recomendar porque de verdad que está bien chévere. Si les gustan este tipo de series y no mucha gente la ha visto, deberían verla y tiene un cast súper bueno. No tiene a Josh Gad, a Titus Burgers, que si ven Netflix, él está en la serie de... Pónchate, hay una de las imágenes. Nuestro para allá. Pero esta serie está en Apple TV, obviamente. Pero no es que va a estrenar. Ya está, ya la puedes ver. Ya está, ya está el primer episodio. Ya estrenó. Bueno, y me sorprendió la calidad de que completamente el episodio completo tiene alrededor de cinco o seis canciones y tienen todas géneros completamente diferentes. Que pues, entonces también tienen a Kristen Bell, a Stanley Tucci, a David Dix y a Catherine Han. Y hay muchos ya de los que hacen las voces de Volkswagen en ella. Y se centra sobre una familia que vive y trabaja en el Central Park de Estados Unidos y el esposo de New York y el esposo es uno de los Park Rangers. Y tú vas a ver que poco a poco van dándole a cada personaje su propia canción y su propio ritmo. Y está bien bonita si le gustan los musicales. Me da el vibe como de esas caricaturas de los noventas. Como que media noventosa. Se me aparece a una serie que... No me acuerdo el nombre. Pero hermano, se ve cool. Se ve bien bonita. Fíjate, me gusta. Se ve ese estilo de caricatura. Y que Josh Gass también es el protagonista. Y pues, te da los vibes de Olaf cuando él canta. Pero está bien chula. Para los que le gustan los musicales. Y que vean un musical que no sea de él y Manuel Miranda. Que es el que está súper pegado. Pero si quieren ver algo diferente, se lo recomiendo. Súper, hermano. Pues ya sabes, por ello. Alguien tiene algo que comentar, lo tira ahí y lo ponchamos. Sigue, Kenneth. Entonces, el otro tema que tenemos. Que también es de otra serie animada. Pero estas son de Hulu originales. Para los fanáticos de Rick and Morty. Ha sido una serie súper popular. Que tiene referencias de todo lo que hay en cine. Y todo lo que hay en televisión. Ellos crearon una serie que se llama Solar Opposites. En vez de ser humano explorando galaxias. Y dimensiones. Y de todo que tenga que ver con el espacio. Es al revés. Es de una familia de aliens. Que caen en el planeta Tierra. Y tienen que buscar la manera de cómo mezclarse con nosotros. A lo que ellos arreglan su nave espacial y se van. Pues hay buenas noticias para los que ya la han visto. O para las que vayan a ver y les encanten. Ya ha sido renovada para su segunda temporada. Y en mi opinión. Me gustó más que Rick and Morty. ¿Sí? Sí. Durante la serie tienen dos diferentes historias que se unen. ¿Cómo se llama? Solar Opposites. Solar Opposites. Ok. Eso sí que está. Hulu esta vez como. Como no es como Rick and Morty. Que tienen la censura de Adult Swim. Que no pueden mostrar todo en televisión. En Hulu se desquitan por completo. Y tienen una escena sumamente graciosa. Pero de verdad que con discreción acuérdense. Que la serie es para adultos. Y además de eso. También Hulu renovó otra serie animada. Que se llama Crossing Swords. Esta serie es stop motion. Los muñequitos parecen. Parecen muñequitos de. De nene chiquito de Playmobil. Así que tengan cuidado. Que es la que está aquí a mano derecha. La que está a mano izquierda es Solar Opposites. La que está a mano derecha es la de Crossing Swords. Y son de los creadores de. Sí. Y son de los creadores de Robo Chicken. So. Ya saben qué estilo de comedia es. Es súper fuertecita. Pero está. Esas. No llega. No le llega a Rick and Morty. Ni a Solar Opposites. Pero está igual de buena. Y ya también está renovada para la segunda temporada. No le pasa nada.